¡Bravo! Guayopata, Guayopata, capital del té ecológico, celebra su 159 aniversario de creación política y presenta el gigante Tonazo con los artistas más destacados del momento Este sábado 18 de junio con la gran presentación del grupo Amaru de Bolivia de que me sirve hoy para que todo el amor que siento Sociedad de Juliaca Pueblo Rebelde del Cusco Y el grupo Corazón de Uiro Domingo 19 de junio, día central y celebrando a lo grande El Día del Padre, Princesa del Cusco Son delante Roy y sus cómplices Luzveña Rojas, la bella luz y los luceros del amor Ven a celebrar en el Complejo Deportivo de Uiro A partir de las 6 de la tarde Invita Comufe 2016 Y la Municipalidad Distrital de Guayopata Gestión 2015-2018